En el tema de la infidelidad, por ejemplo, los que piensan que la infidelidad es una causa es porque no tienen el poder de la autocrítica suficiente para pensar que la infidelidad es un problema vincular. Los que piensan que es una consecuencia son aquellos entonces que se sientan y dicen ¿qué nos está pasando? ¿De qué no estamos pudiendo hablar que esto derivó en una infidelidad? También es cierto que hay gente que la infidelidad no le afecta en lo más mínimo. En general son los hombres. Ya también la proporción de mujeres también lo es. Muchos creen que la infidelidad no tiene nada que ver con el vínculo amoroso. No sé si habrán escuchado ustedes. No, sí, yo estoy con una pendeja, pero nada que ver, yo sé que esto es para divertirme. Bueno, ojo, si bien el tema de la infidelidad es un tema añejo, porque existió desde siempre, también es cierto que hay mucha más tolerancia hoy por hoy a la infidelidad. Digamos, se naturalizó más. ¿Y saben dónde? En los jóvenes. Los jóvenes no tienen tanto problema con la infidelidad. De hecho, acá no hay un puto joven, con todo respeto, digo, ¿no? No, digo 18, 19. Yo veo en el blog que esos chicos no leen el blog, ni van a comprar amores tóxicos. Son de 20 y pico para arriba, digamos, ¿no? Es como un target, salvo vos que tenés 18, pero que bueno. Como sos alta, no parece. Pero digo, los jóvenes el tema de la infidelidad lo tienen trabajado de otra manera. Son los, como se dice, los nativos de la expansión, de la tolerancia a que uno puede estar con un tercero sin que eso amenace el vínculo primitivo. Claro, de afuera está buenísimo. Ahora, cuando te toca a vos, es otro tema, digamos, ¿no? Pero en general, para los que pensamos el amor desde un lugar más, siglo XX diría, el amor es consecuencia, no es una causa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!